Eh, están ganando Take photos, por eso ¡Ah! Puta ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! Es lo único que faltaban, boludo, ¡los que faltaban! ¿Vos? Hola ¿Te puedo dar un besito? ¡Mmm! ¡Oh sí! ¡Maitashala! ¿Me voy? Muy buenas a todos, les salimos a Gota En un nuevo gameplay de Araya Y estamos acá, a continuación del anterior Así subo un poco más de contenido, ese tipo de cosas Bueno, estamos acá con este Este pedazo de gay de... ¿Cómo se llama? ¿Rama? No se ve captura esa pendeja de miércoles El de jefe ¡Nuestro jefe! ¡Hola jefe! ¡Hay muchas cosas pasando raras acá! ¿Sí señor? ¡No! 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 Madre, ¿ya me mató? Tan fácil me matan Tan fácil Es que tan puto fácil me matan Tan puto fácil Es que el otro hijo de puta no corre, boludo Ya corre como un negro Uy, no, por acá no Ah, sí, por acá sí Corre, corre, corre Corre, la puta madre Qué tenso que se pone esto, boludo Dios Si, no Más fácil Ya vete allí Capítulo 6 Madre santa Dios Y estoy jugando con el gordo este, ¿no? Sí Qué me ha pasado Yo ya me olvidé que he pasado con un bomb, boludo Tenía el graffiti, no sé qué, no sé cuánto Y la re puta madre Capítulo 6 Y empezamos Combo No, no sé Voy a Gamble con el nombre de Eva Creo que Bon era el celular de Nokia puede ser, no estoy seguro Me estaba sonando de Nokia, es el celular mas viejo de la puta madre Este es el de la construcción de la amistad que se murió abajo Estaba en las luces nacionales ¿Estamos cerca de la salida? No jodas Dos autos Porque recien acabo de bajar el 4 B, porque ya esta el A seguramente ¿Ven? 4B Que carajo paso La alarma esta autista La alarma esta autista La alarma esta autista La alarma esta autista Estuvo de nada la alarma boludo Que tenemos aca? La cocina Bueno Esta traducido aunque no tengo mucha ganas de traducir Pero bueno, hay que traducir Por vosotros tío Que carajo paso? Es lindo la vida por ahí Mejor no venir para acá Maldita Estoy en el gran edificio ¿Hola? Hola Hola Uy, el otro no le contesto Bueno, mataron al jefe Derrama Eh, ah, no pensé que es de días, no, no Es medio de noche ¿Por qué no saltás por ahí? Ya es a la puta madre 3B ¿Qué va a pasar en 3B? Hola Vengo a buscar Yo qué sé, vengo a salir de este lugar ¿Alguien me puede ayudar? Eh, ¿Quién sos vos, nene? Eh, vos Eh, eh ¿Te vas a suicidar vos? ¡Bum! Oh Oh, la puta madre ¿Qué sé? Mini diario ¿Qué? ¿That same guy still hitting? I don't think he could take on a bipolar girl like me Who Marissa still wants me to She told me that Sorn gave her the same creepy feeling Like that character from the movie American Psycho P.S. A street fortune teller stopped me He told me To stay away from any Encounters Encounters Nice Tío Mirá, estamos ¿Qué? Migo de noche, ¿no? Vuelven que amigo de noche Bueno Nos vamos, ¿no? ¿Qué pasó? Hay mucha música acá Pero la mayoría de veces Que pasa algo El volumen entero de mierda No, 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 no No fucking way No fucking way No Tengo que entrar otra vez Al hospital Me C*** Tu primo Chaval Otra vez en el hospital No, tío, yo quería salir Quería salir ¡Ya está! Bueno Algo está pasando, ¿no? Pues Ay, Dios Juego guardado Acabo de entrar acá No sé qué está pasando Explora la planta Me cago en la puta madre Por acá hay luz Pero con un servicio De su madre Nosotras me las paso por el culo Total, lo que acá me importa Es la acción Si se murió alguien o no Mi chupa repija Porque total Ya este hospital Tiene una reputación muy mala Así que Hablar de más Es como que no se Da igual Y ese sonidito Que me No sé No me da mucha confianza Bueno, yo me voy a la mierda Hola ¿Algo por acá? No, nada por acá Oh, sí ¿Qué carajo? Bueno Nos vamos Hasta acá ¿Qué carajo es esto? Hey Oh Holy El El ¿El El 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 Yo 主 ¿ES El Tienes ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué pasa con este lugar? ¿Hay un gos y...? ¿Es una mujer que se llama? Sí. Tienes que ir a acceder. Me voy a ayudar. Ok, ok, pero ¿dónde está el éxito? Go straight that way. Y luego te vas a ir a la puerta y la puerta se va a abrir. No, no lo sé. ¡No, no lo sé! ¡Está terminada! ¡Por favor, no digan a mi papá sobre esto! ¡Eh! ¿Qué es ese ruido, boludo? ¿Qué es eso que está allá? En el suelo. ¡Ah, bueno! Ahora no hay fantasmas, sino hay medio zombis, boludo. Estamos todos locos acá. Pero no te la re mierda que lo parió, boludo. Bueno, acá me ahorra la situación de ver todo. Listo. ¿Qué carajo estaba pasando allá? No sé a mi amigo. ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Es un ascensor? No. ¿Qué garcha que no entiendo la mierda? Comida. O sea, comida de toda la realidad está comiendo a esa mina que está acá. Que, desafortunadamente... Ah, desaparecía de la fucking lava. Hola. Juego guardado. ¿Qué puede pasar ahora cuando el juego guarda y se cierra la puerta? ¡Correr como un negro! ¡No! Bueno, no está pasando nada, ¿no? Que me sigue esa vieja ahora que está en el suelo. Esa vieja me va a traer grandes problemas. Se los aseguro, chaval. ¿Eso tiene ruido de silla de ruedas, boludo? Bueno, ahora me está siguiendo esa pedazo hijo de puta de la abuela de hijas de su mamá. La lisiada la vamos a poner, boludo. La lisiada... La vieja... La vieja lisiada. Ahí está. ¿Qué es esta garcha, boludo? ¿Qué son todos los que murieron, boludo? Le da ofrendas. Interesante. Bueno, vos te muriste, vos te muriste, vos te muriste. Bueno, vieja lisiada. No me jodas los huevos, ¿me entendés vos? Puedo una silla de ruedas. Así que yo supongo que es lisiada. Aunque camina así, pero es lisiada, la vieja lisiada. Cerrado. Yo les voy a decir que tiró la culpa. La culpa de esto la tiene... Ok, no, ok, no, me cago, me corro, me corro. No, 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 no. No, no. Abriste la reputa puerta, por favor. Bueno. Eh, están olando. Take photos, por eso Ah Puta Ah, otra vez, no, otra vez Te lo vi con los que faltaban, boludo Los que faltaban Hola ¿Te puedo dar un besito? Oh, sí Bueno, me voy a la mierda Lo que faltaba, ¿sabes? ¿Qué? Hola ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguno de ustedes? ¿No saben los giles? Ayudadme, vos, de que tenés cara de gil Sí, vos, porque vos sos diferente Vos tenés cara de gil y este tiene cara de hijo de puta ¿Me entendés? Bueno, me voy a la puta madre Nos vemos la reconchezónada a la vuelta ¿Me entienden ustedes? Eh ¿Dónde voy? No, ni Ah, puede ser que es ya, ¿no? Porque el chaval ¿Se muerta? ¿Puede ser? ¿Qué acaba de pasar? Oh, el ejército está atado contra mí Bueno, las hijos de puta La verdad me tiran las pelotas llenas Chao, no vemos la puta madre que te parió No vemos el Disney, chavales Estoy enfocado, fotito Esperá Fotito, listo, ya está Nos vamos a la mierda Se cerró Cerrado Me cago en los hijos de su mantanga, boludo Cerrado como una cola Otro que está haciendo el festival de la casa de cancaje No, no, no está solo soldado No, no, no hay nada interesante Buena llave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que dice el amigo, ¿no? ¿Vos tenés la llave para abrir la puerta y conseguir...? ¡Otro foo! Tengo que hacer otra ceremonia de mierda, boludo ¿Y vos qué? Uy, tengo que buscar cosas, ¿no? Uy, tengo que buscar la garcha, ¿ves? ¿Dónde la garcha, saco? O sea, la llave está... Ah, la puerta está al final, ¿no? ¿Puedes saber? Creo que es la puerta que está al final No ¿Para qué puerta me estás hablando? ¿Esta? Amigo mío Amigo mío Para esta puerta Ah, vamos a hacer otros... Ah, ese ruido le apareció antes, ¿no? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah El primer episodio en que apareció una iguana de garcha, ¿no? ¿Te ha gustado, brudo? Otra cartita de mierda Parece que ya el ritual empezaron antes de que mí, ¿no? Otros están muertos ahí Estoy listo, ya está Mataron, no sé qué Papá, me interesa Ah, la iguana Hola Hija de puta, vos sos venenosa Hola, bueno, me va a la puta madre Porque no estoy con Ah, vamos a hacer respeto de guanas Acá me soba la pija Yo me voy a la mierda, ya acabo de agarrar una Nos vemos Disneylandia a la vuelta Pero no son tres lo que me hacen falta ¿Listo? ¿Qué temas tengo que hacer? ¿Algo más? ¿Y ahora? Ah Interesante ¿Algo más? 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 No, todo va a pasar acá, ¿no? Ah, bueno ¿Vos estás? ¿Vos estás? ¿Vos estás rajando los huevos? Dice, no, esto es para mí demasiado para mí ¿Listo? ¿Algo más? Quiero avanzar puede ser, me van a dejar avanzar A ver que hago, sigo viniendo para allá Te viro vos Avanzo Vos me dijiste que no vas a proteger hijo de puta, no se vale Cuando están todos muertos boludo No, si eso no es hijo de puta Ah, desaparecieron Genial Now Ahora Y a la media de la puta, esa puerta esta abierta ahora no Aparecieron esta mierda de vuelta Bueno Se cerró la puerta Juego guardado, llevamos 22 minutos Y bueno chicos, lo vamos a dejar acá este gran episodio De aquí de Arraya, ya estamos por el capitulo 6, cae falta poco para terminar Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra, bye bye Subtitulado 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 Subtitulado